Bueno, primero que nada quiero saludar a los medios de comunicación, voy a quitar los lentes, que nos acompañan. Y bueno, este boletín de prensa al que daré lectura responde a la necesidad de fijar una postura luego de que los grupos antiderechos o pro vida, como ellos se definen, han estado viniendo aquí a hacer sus liturgias o manifestaciones fuera de la Cámara. Entonces, me parece que es muy importante fijar una postura respecto a este tema. Y al respecto, diré lo siguiente. Al inicio de esta legislatura, que es la legislatura de la paridad, nos propusimos como meta hacer una transformación. Esto no significa una sustitución o un reemplazo. Esto no significa de ninguna manera venir al Congreso solamente ocupar curules. Significa primordialmente cambiar lo que otros no han cambiado, hacer lo que nadie ha hecho, y eso es precisamente lo que pretendemos hacer con estas iniciativas que nuevamente ingresan a discusión, así, año con año, días tras días, hasta ser universal el derecho a decidir de las mujeres mexicanas. No voy a claudicar, que lo sepan bien aquellos que han venido, se han venido a oponer y que siguen menoscabando los derechos a las libertades de las mujeres mexicanas. Tengo la obligación de alzar la voz y pelear por los derechos de todas. Eso es lo que he venido haciendo a lo largo de esta legislatura y sin duda lo seguiré haciendo mientras sea una tarea inacabada. Lo vuelvo a repetir, la discusión si el aborto es un delito o es un derecho, ya se dio en este país hace 12 años con la declaración de constitucionalidad de la Suprema Corte sobre la legalidad de las reformas que permitieron a las mujeres de la Ciudad de México decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, decidir si querían que la maternidad fuera consentida u obligada. Tener el derecho como cualquier otra persona, pero sobre todo como cualquier otro hombre, la de tomar decisiones que afectan nuestra vida y nuestro cuerpo. En recientes días, nuevamente, hay gente que trata principalmente, y quiero que quede asentado esto, que trata de convertir los pecados que su dogma o credo le dictan en delitos para esta nación. Pero esta discusión ya está terminada, insisto, hay una determinación del máximo órgano jurisdiccional o judicial de este país. No vamos a convertir en iglesia a un órgano republicano laico como es la Cámara de Diputados, de ninguna manera, no lo vamos a permitir. Y como lo digo muchas veces, no vamos a legislar con las sotanas puestas y vamos a convertir un pecado, como ellos lo señalan, en delito. Y lo que repito, cuando se habla de derechos, es que no se pueden regatear esfuerzos, ni mucho menos se deben tomar decisiones con base en prejuicios, voluntades, ni mucho menos dogmas. Cuando se trata de salud, no hay lugar para grilletes ideológicos, no hay espacios para banderas o banderías mezquinas. Cuando se trata de las libertades de una persona, todos debemos estar convocados a la racionalidad y a la responsabilidad social. Lo que estamos discutiendo es si las mujeres de este país debemos estar divididas en dos clases. Las que tienen el derecho garantizado por vivir en la Ciudad de México y las que por vivir en cualquier otra entidad no lo tienen. Bien, comprendamos el núcleo de esta discusión, se trata de hacer universales los derechos, de que todas las mujeres de este país tengan los mismos derechos, es decir, aplicar lo que establece el artículo primero de la Constitución. Y eso es lo que vamos a discutir en este periodo ordinario de esta legislatura. No podemos en el discurso decir que vivimos en una sociedad igualitaria si hay mexicanos de primera y segunda clase. Estamos violando la Constitución, estamos negando el sentido de la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Los derechos humanos en México deben observar los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Entonces, insisto, si ya el máximo tribunal de este país decidió que las mujeres tenemos un derecho, este tiene que aplicarse universalmente a todas las mujeres que estén dentro de nuestro territorio, no importa si son mexicanas o no, los derechos no son indivisibles, es decir, no podemos garantizárselo unos cuantos, tienen que aplicarse todas las medidas necesarias para que todas las personas tengan acceso equitativo e igualitario. Hoy día, quienes pretenden desafiar al Congreso pensando en un debate con posturas sobre delito o derecho, están equivocados. Insisto, este debate ya fue ganado por las mujeres hace 12 años y deben comprender que estamos en otro momento. Y esto no se trata de tolerancia o de libertad, no se pueden tolerar expresiones donde se criminaliza el ejercicio de un derecho, no podemos ser tolerantes con aquello que nos daña como sociedad y como mujeres. Estas voces tienen el derecho a manifestarse, pero no a lastimar, no a señalar como homicidas a quienes hemos asumido un cargo para legislar. No hemos jurado sobre doctrinas ni evangelios, juramos sobre la Constitución y es nuestro único compromiso con la ley y que no sea capaz de realizar su tarea bajo el juramento de la ley, no tiene la independencia y la responsabilidad para legislar en favor de las mujeres y de las personas. Quien no quiere asumir esta responsabilidad está faltando a lo que juró cuando asumió el cargo para el que fue electo. No se puede defender la negación de un derecho, un derecho que ya fue ganado bajo argumentos legales, no sentencias doctrinales, un derecho que se ejerce en una porción del país y que es una injusticia que no se aplica en territorio. Para mí está clara cuál es mi misión. No dejaré de intentarlo cada día porque tengo la responsabilidad y lo asumo de frente en esta legislatura de la paridad de género de llevar a cabo las grandes exigencias de las mujeres. Y lo más importante, porque en este país se realizan de forma clandestina entre 700 mil y un millón de abortos clandestinos, como digo, cada año, según estimaciones de organizaciones que nos han acompañado, dedicadas a facilitar el acceso a las mujeres a sus libertades, como es Fondo María. Además, que según datos de la Secretaría de Salud, cada año llegan a las instituciones de salud pública más de 100 mil mujeres por una complicación en la interrupción del embarazo. ¿Cuántas depunciones hay? Aún no lo sabemos con certeza. Pero si así solo hubiera una, ello nos obliga a plantearnos una pregunta que quizá seamos incapaces de responder sin hacer un ejercicio real de conciencia sobre lo que es la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres. Y déjenme decirles que algunas mujeres ya las respondieron algunas semanas. ¿Qué debe pasar para que los derechos de las mujeres sean plenamente impulsados y garantizados? Señalo, y con esto termino, con firmeza, que esta legislatura no puede dejar de cumplir un compromiso histórico de hacer universal el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Venimos a transformar lo que antes no se había querido cambiar. Queremos el aborto libre y seguro y lo queremos ya. La cuarta transformación será feminista y respetará el ejercicio libre de las mujeres o no será cuarta transformación. Esta es mi posición y decirles que en los próximos días, bueno, ya presentamos dos iniciativas, una en materia de salud y otra en materia de despenalización del aborto. Y vamos a continuar en esta pelea. También propusimos la modificación al artículo 73 de la Constitución para tener la competencia de legislar en esta materia y poder elaborar un código penal único y en ese código penal único eliminar este delito que no debería estar considerado en el código penal. Es parte de los ejercicios, la decisión es nuestra, de las mujeres. Nosotros tenemos la obligación, el derecho de decidir con libertad. Y así lo establece el artículo primero de la Constitución, el artículo cuarto y un sinfín de instrumentos jurídicos que ha suscrito el Estado mexicano que nos dan esa garantía de ejercer la libertad y la decisión sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Lo quería decir, no quería quedarme callada, frente a estas manifestaciones que nos han venido a provocar y nos han venido a descalificar a quienes defendemos el derecho a decidir de las mujeres y no lo vamos a permitir. Y aquí les haremos frente. Es todo lo que quería comentar. Gracias.